Fueron capturados Juan Banco Campos de 23 años, Carlos Barrio de 23 años y Xavier Anaya de 33 años quienes se movizaban en motocicletas con las placas tapadas, portaban chaquetas negras por lo que de inmediato se les dio la orden de pares y estos al notar la presencia policial intentaron ir, pero más adelante fueron capturados y en su poder tenía un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con tres cartuchos sin percutir. Fueron trasladados hasta las instalaciones de la URI donde deberán responder por los delitos antes mencionados y dejados a disposición de la autoridad competente.